Era una muerte anunciada, desde que ya no ha nacido Seguro has escuchado esa canción que es todo un éxito Temas como esos quedan en la historia Al contrario de otras canciones que nos dejan con la duda, es muy diferente porque sabemos de quien habla o a quien se refiere específicamente Y es que quien no conoce alguna historia o quien no ha escuchado hablar de ese personaje colombiano Quien no ha visto un reportaje, una serie o un video en donde aparezca Seguro conoces para quien se ha dedicado ese famoso corrido pero no conoces a fondo los detalles sobre por qué le escribieron ese éxito Hola, bienvenidos a esa sección de la historia detrás del corrido en ese canal Recuerda que si te gustan los videos debes de suscribirte desde ya, activar las notificaciones e ir agregando un comentario Ahora si comencemos Bajo el nombre muerte anunciada en referencia a la obra literaria de Gabriel García Márquez titulada Crónica de una muerte anunciada Los Tigres del Norte en 1994 lanzaron una canción dedicada 100% al narcotraficante conocido como el SARS de la cocaína Hay detalles importantes que no podemos dejar pasar para desarrollar esa historia detrás del corrido El escritor de este éxito en principio es Don Paulino Vargas Jiménez Quien para reflejar la historia de Pablo Escobar se basó en dos cosas Primero y como dijimos al inicio en la novela del reconocido escritor Gabriel García Márquez Publicada en 1981 Y segundo en la propia vida e historias que se contaban sobre el capo colombiano Pablo Escobar Aunque muchos se pregunten por qué el escritor de la canción cambió Muchos textos de la novela para convertirla en un corrido La respuesta es sencilla Don Paulino era muy fanático de los escritos de Gabriel Y en su afán por unir algunas palabras de Gabriel García junto a las de él Buscó coincidencias para crear un corrido Y es que la obra de Gabriel García Márquez es una de las más controversiales Porque habla de asesinatos al igual que la historia de Escobar Así que para Don Paulino cuando falleció Escobar Fue oportuno para unir las letras de él a las de su escritor favorito Era una muerte anunciada desde que ganó la cima Puso al mundo de cabeza el ser de la cocaína Pero callo en Medellín Don Pablo Escobar Gaviria Para quienes se preguntan de qué habla la novela de Gabriel García Márquez Se las resumiré rápidamente Para que entiendan por qué tiene algunas coincidencias Aunque son pocas a la historia de Paul Escobar Crónica de una muerte anunciada relata en forma de reconstrucción casi periodística El asesinato de Santiago Nazar a manos de los gemelos vicario Desde el comienzo de la narración se anuncia que Santiago Nazar va a morir Él es el joven hijo de un árabe migrante y parece ser el causante de la deshonra O bueno para ser más claro De quitarle la virginidad a Ángela Hermana de dos gemelos y quien había contraído matrimonio el día anterior Y también había sido rechazada por su marido por no ser virgen Aunque la historia que se narra en la novela es diferente a los motivos de la muerte de Escobar Don Paulino Vargas quiso basarse en eso para escribir el famoso corrido Al igual que la novela esta canción inicia hablando de la caída de Paul Escobar Y es que tal y como se narra en el corrido se dice que Escobar acumuló la mayor fortuna de su país Y una de las mayores del mundo 9 mil millones de dólares que algunas fuentes aumentan hasta 25 mil No en vano durante un tiempo Escobar se hizo pasar por un político y empresario ejemplar Con especial predilección por ayudar a las personas con menos recursos de Antoquia En su barrio de la infancia La Paz construyó campos de fútbol y viviendas Mientras se relacionaba con personajes televisivos y figuras públicas Un hombre humilde al que los políticos de Bogotá torpedearon y acusaron de forma infundada Según el de estar involucrado en el tráfico de droga El corrido narra en resumen la muerte del patrón Hay quienes dicen que ese fue el único tema que Don Paulino Vargas, el compositor, no decidió grabar con su voz E inmediatamente les entregó la letra a los cigres del norte para que fueran ellos mismos quienes la lanzaran al mercado musical Durante la letra se dice que fueron 3 mil policías quienes lograron capturar a Escobar Durante los 16 meses que estuvo escapando de las autoridades Pero realmente hay reportes que dicen que fueron más de 6 mil policías Y es que como muchos saben eso es real Puesto que Pablo inició a huir cuando se escapó junto a sus hombres de la prisión mejor conocida como la Catedral A través de uno de los muros traseros de la prisión En medio de la neblina el capo y sus secuaces se fumaron para Provío Nacional Se sospecha que ni siquiera fue una huida trepidante o alocada Más bien pausada y con mucha tranquilidad La canción también habla del rechazo que tuvo su familia por parte de varios países del mundo Que no los recibieron y no precisamente porque no quisieran Sino para colaborar con la famosa DEA 5 mil vidas querían El día no puede dejarlo Ya mataron a papá Vestia a la gente llorando Cerca de 100 mil personas Alca que fue acompañado Ya todos saben que después de un año levantando hasta la última piedra de Medellín El bloque de búsqueda colombiano dio con la clave a localizarse llamadas que Escobar le hizo a su hijo Ayudó la avanzada tecnología de rastreo a disposición de esa unidad Y sobre todo los descuidos del narco colombiano en las últimas fechas Con su jefe de seguridad fuera de fuego y únicamente protegido por sicarios rasos Escobar prescindió de la brevedad en las conversaciones telefónicas Su principal seguro de vida en décadas La soledad le empujó a llamar de forma compulsiva a su familia Echaba de menos a su mujer y a sus hijos Y cada vez cometía más errores También se menciona en el corrido la enorme cantidad de gente que acudió al entierro de ese hombre Al que muchos querían y apreciaban Sobre todo la comunidad más humilde Al finalizar la letra de la canción se menciona la madre de Pablo Escobar Quien como la mayoría de progenitoras aman a sus hijos Por cierto este tema está dentro de los corridos prohibidos de los tigres del norte En muchos lugares está completamente prohibida su reproducción Los tigres del norte no son los únicos que la interpretan Pero si son quienes dicen la llevaron a la fama Recuerden que si les gustó esa historia detrás del corrido Deben de suscribirse, activar la campanita de las notificaciones Dejar un comentario sobre que les pareció Nos vemos en un nuevo video